¿Estamos de uno? ¿Estamos de dos? ¿Vale? ¿Vale? Hay un punto de soporo. ¿Vengan a tener en cuenta que esto está lleno o ya? ¿Está lleno? ¿Está lleno o ya? ¿Está lleno o no? ¿Está lleno? ¿Está lleno? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Para cómo va a tirar? ¿Para qué le ve? ¡Mánde está aquí! ¿Para qué le ve? ¿Para qué le ve? ¿No está bajando aquí? Luego ya pueden hacer el chico... ¡Para qué le ve el chico! ¡Para qué le ve el chico! Gracias.